Bueno, aparentemente parece que ahora sí Está transmitiendo esto Perdón la demora Decía 21 a 30 Pero resulta que Estos chimichurri para mí son ásperos Veo que hay un montón de gente Se está conectando ahí Me puse los antifas porque yo No veo nada Casi me zafo Voy a cuidar Acá dice Natalia Pérez Y después Claudio Arnúa Esta gente está conectada Hola viejo, ¿sale bien? Ah bueno, eso que me gusta, me interesa eso Bueno, un día más Hoy vamos a estar un poquito más Este Holgado, digamos, de tiempo Ayer lo hice de una manera muy Muy instantánea diría Porque no tenía ni la idea De esto Este No es fácil No es fácil hacer estas cosas Pero es lindo A la vez porque estoy en contacto Con todos los seguidores Y toda la gente que le gusta Estar, no es cierto Comunicándose a través de De esta modalidad tan Extraña que es la tecnología Y la internet La verdad que es asombroso Y hoy Vamos a Hay algunos pedidos De gente que ha pedido Algunos temas de acá De gente de Gaboto Gente de otros lugares De tanto Entonces para no Dejar desconforme a nadie Voy a hacer una especie De popurrí Una especie de popurrí De todos los temas De los discos que he grabado Posiblemente cada vez que me saquen Los anteojos Porque vos te has quedado Con anteojos Es como un gato Con un guante Nunca soy ratón Una cosa de parecida Así A ver, vamos a arrancar A ver con La primera Me estaba recordando recién Un tema Que hice en el primer disco Que se llama Cielos del alma Mira Pero todavía pedacitos Vamos a la vuelta Cielos del alma Me dieron al conocerte Y al tenerte Con mi vida Hoy tengo que padecer Porque está dentro de mí Muy adentro de mi ser Alma Ay, mi vida Voy a darte Por detenerte Noche y día Te dieron la fantasía Cuando vas a despertarte Si ya no Te beso el día Hay amor Te lastima Cuando das vuelta a la esquina Todos te quieren mirar Me tormenta El pensamiento Y siento celos del viento Que te vaya a acariciar Que te vaya a acariciar Estrano de noche Te estreño de día, vaya vida mía, ya no puedo vivir más Me murmura el alma de tanto nombrarte, hoy salí a buscarte, te quiero encontrar Caminaste al norte, iré al horizonte, en color de rosa te volví a soñar Vaya mediodía para preguntarme, para qué te busco si te quiero y nada más Si te volviera a encontrar, allá en la orilla del mar Y si no viera el verano, los dos de la mano por el arenal Nubla tu nombre a mis ojos, hundido en el pozo de mi soledad Voy viajando desde niño Toda una vida para llegar al sueño, que te encendiste, sigue dormido sin despertar Y alcanzame tu mano amor, quiero bajar del viento arme Con el perfume y la sabria, que florecida lleva tu piel Cicatrizarán en mi herida, mi amor marchito muerto de ser No te dejo adiós, no te dejo adiós, no te deje Si tú no estás, me moriré Bueno, sé que han pedido otros temas Yo estoy teniendo los auriculares por si por ahí se conecta Mónica Para poder escuchar, porque no escucho nada Nada, por las dudas las tengo Veo que están mucha gente conectada Realmente es maravilloso esto Yo de acá, humildemente despido A toda la gente, a toda la gente, a todos los seguidores A aquellos que amen estas cosas Que hagamos un esfuerzo entre todos No salgamos a la calle No, porque Lo personal de uno, si uno es joven Y todo aquello, porque Esto es así, hablábamos hace rato con un amigo Que es con Vitor Quena Que Dios mediante mañana Que tenemos ganas de encarar algo así en binomio, ¿no? Conectado justamente, precisamente en esta modalidad De poder cantar y hablar Y contarles cómo es el hábitat de nuestras costas Y la parte justamente de las islas Que es un montón de gente que ignora Las islas son Nada más y nada menos que el producto De lo que estamos respirando Unos procesadores de oxígeno muy grandes Sabemos que han talado una tercera parte del pulmón Del mundo que era el Amazonas, no sé dónde Años atrás para sembrar Y bueno, hoy ha sido totalmente un fracaso Este... Yo les recomiendo a todos Aquellos que tengan un milímetro de conciencia Pensemos en los chicos, chiquitos Y a los mayores, ¿no? Esto es así De acuerdo a los comentarios que han hecho Algunos científicos, algunos doctores Algunas personas que tienen un poquito más de... De vínculo con este... Esta... Barbaria de pandemia Como lo quieran llamar De este virus Es como un refrío O sea que... Un joven puede a lo mejor no enfermarse Pero... Puede contaminar... A una persona más grande Que tiene problemas de diabetes De colesterol De... O alguna enfermedad también... Lo cierto que pueda tener... En su vida... Es lindo... En docencia musical... Entretenernos... Estar... Aumentar... También yo... Con mi... Precaria... Digamos... Preparación... O como sea... O mi facultad... Que justamente es... Estar adentro de... 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 En contacto con el agua... Amo ese lugar... Como ama a un santiagueño... Lus Montes... Y Chichacadera... Como ama a un puntano... La Serranía... Como ama... Un norteño... Un tucumano... Sus cerros... Y les canta... Como hacía... Escuchi... Allá... Un tema que es mío por acá... A ver... Este que canta es maravosa... Pa' todas chistotas... Dile Dios, que apenas se lo divisa cuando lloví en el cerro, que apenas se lo divisa cuando lloví en el cerro. Qué geografía, ¿no? Mirando pasar las nubes. Yo encima del cerro me quedo. Me parece que soy yo el que se está yendo, no las nubes, ¿no? La torre, tanto de tanta metáfora que tienen esas cosas. O, por ejemplo, qué sé yo, una cosa como lo que escribe Jaime Dávalo, de la samba esa, ¿no? El brazo de la luna que trae sobre el río Granada. No me acuerdo en este momento porque no podés tener tanta retención en la mente, ¿no? Y, bueno, cada uno tenemos nuestra geografía, nuestra hábitat. Y, bueno, yo precisamente nací en este rincón del mundo. Estoy todos los días armando, escuchándome, qué sé yo, de mi adentro. Es un mensaje de tantas cosas que he visto, de tantas cosas que he vivido andando en la isla, trabajando, calzando nutria, pescando, qué sé yo, cortando hierbas medicinales, madera. No sé cuántas cosas que uno hace de que llega a este mundo, ¿no? Esta es mi región. Y, bueno, yo estoy comprometido con toda la vera del río Granada, del río Coronda y todos los afluentes de aportar mi mínimo granito de arena. Y preparamos para lo que viene, que no sabemos dónde vamos a terminar con todo esto. Dios quiera que esto sea una cosa pasajera, que no se agrave más, que tomemos conciencia de todo lo que tenemos que cuidarnos entre todos. Y para eso tenemos que cumplir, por los que más saben, estar acá en la casa de uno. Es un chiste, ¿no? Estamos cumpliendo una... ¿Cómo es? ¿Domiciliaria? Presión domiciliaria. Presión domiciliaria. Aparentemente va a dar por 15 días. Por ahí se pueden sumar más días. No es fácil llevar esto. Porque no es solo porque estemos sanos dentro de los 14 días, no podemos salir y ¡pah! No, tenemos que tratar de cuidarnos más. Vos sabés que estoy viendo algunas cosas ahí, de gente que... Pero claro, no tengo... No tengo audio, no sé si por una razón determinada está apagado o apagado. Como no entiendo bien este chimichurri, con tal de que ustedes estén escuchando, para mí también me parecería muy lindo de que yo pueda escuchar una opinión también de ustedes. Pero como no escucho nada, no puedo. Así que voy a continuar con unos temas más. Y ya, dejando para mañana, es tener otra óptica, otra forma de hacer las conexiones para poder estar en contacto con todos ustedes. Acá me saluda gente de San Martín. ¿Será de San Martín? Dice. La Escoba. Ah, San Martín de la Escoba. Mirá, qué lindo. Ahí había un tema que hacía Morel y de los patos de San Martín de la Escoba. Quien antes por la Escoba tendrá que ser cazador. Un solo cartucho alcanza para una banda de Crestón. Este es Miguel Ángel. Mi amigo Orlando, le mando un saludo. A la Sole también, que la Sole vi que está encuartelada en su casa ahí en Arequito. Y también, ya en la distancia, sé que se va a enterar, Oscar Echaqueño. Te mando un saludo, hermano de acá. A Edardo Ferrucci. A Dora, que siempre estamos peleando a través de cosas. Te mando un abrazo para... Acá, Machado. Mirá, Valeria Pinto. Pinto, dice, de Gaboto, Roberto, Cielo de Rosario. Tus hijos. Dice Gaby y... Sol, tío, ah, mi hermano, nietito. Seba y Merri. Miguel, también de Maciel. Nosotros tenemos una familia muy especial. Le mando un saludo a... A Cristina y Daniel del Valle. Hay gente que está viviendo en... En... Como en... Ahí en la zona de Cerro Dino. También Miguel, una niña. Te ha comunicado acá. Nuestra familia... Este... Afectiva. Se componen por... Cuatro o cinco familias. Que es Roberto, Cielo. Es Sol. Por supuesto, con mi hijo Gabriel y Teo. Mónica. Con Leo. Seba. Con Merri y Miguel, su papá. Lisandro Montenegro. Nosotros decimos Chancho. Felizandro Montenegro y Liliana Cinturión, su esposa. Anita. La Ana de... De... De Valgordia. De Valgordia, viuda de Hugo Molina, también. Gente que siempre están aportando con nosotros. Andrea Torres, siempre también, dos por tres. Ella... Este... Viene y está acá. Mucha gente, no sé. En este momento, se me pueden... Estrapapelar a alguien. No sé, siempre lo tengo a Carlini. De Rosario, que... Un fierro siempre está con nosotros, en todas las circunstancias. Mandando saludos. A veces llevamos también filé de tarucha, en la época que se puede comer, ¿no? Que es el invierno. Y bueno, y a toda la gente de Buenos Aires, allá. Que están viviendo todos allí. Graciela, toda su familia. Ricardo, Carlos. Tití. Chabela, Antoña y Roberto. Este... Artaza con hervida. Todos, todos, todos. Tío Carlos con tía Graciela. Tanta gente que hay ahí. El amigo, no sé si estará en Argentinísima, que lo tengo que visitar. Aquel amigo, Claudio Santa María, ¿no? Y también a Don Oscar, no sé si Don Oscar Alnuzzi sigue estando. Perdió tanto contacto de tanta gente, ¿no? Mucha gente. Jiménez, gente de Diamante. También mando un abrazo acá. A Susana Solí de Las Cuevas. Que me considera como un ciudadano de ahí donde yo he nacido. Donde vine porque me la veía al mundo. Y también, Claudia Gieco. La senadora con Fabricio. Toda esa gente. Miguel Conde. Juan. Julia Graciela. Y a la familia Rodríguez también. Que tantas veces hemos compartido cosas. A todos ellos. A toda la gente de Diamante. Y hay algunos que me quedan en el camino. Bueno. Igual. Y los tengo en el corazón. Los llevo acá. Gente de allá de Gualeguay. Amigo Miguel Molina. Con toda su familia también. Son tan afectuosos. Los hermanos espiás. Hugo. Te debo la visita, hermano. En cualquier momento. Voy a ver si llego. Para tu pago. También un saludo. A Don Vítor Velázquez. A tanta gente. De todos los que me acuerden. Los voy a ir saludando. A Rubén Cuesta. A Néstor Cuesta también. Han pasado por un trance. A lo mejor. Medio complicado. Pero ellos siguen en la vanguardia. Siguen levantándose. Enderezándose. Como Chajá. Viviana Falco. Tanta gente. Sería infinito. No los puedo nombrar a todos. Muchachos. Pero bueno. Los llevo en el corazón. Saludo a mi hermano incondicional. Pascual Toledo. Bombista de Chasqueño. Para los vecinos. Y a Ñaño. Ceballo. A Juan Pablo. De ahí. De Salta. Ya saben. El hermano de Chasqueño. Bueno. Abrazo para Juan Mango. Carmen. Me estoy acordando de acá. Mientras que se me miran la memoria. Los voy a ir nombrándonos. Saludo también a la gente de Lavallol. Que pueden estar mirando. Hace tanto tiempo que no nos juntamos. Mucha gente. De todas partes del país. También ahí al amigo Miguel Hernández de Cosquín. Que tuvimos una comunicación. Mucha gente. Mucha gente. Acá veo que se ha comunicado Julia Herrera. Mirá. Chiquito Álvarez. Y familia. Chiquito Álvarez. Desde Olivero. Cristian Pérez. Le mando también un abrazo acá. Ana. Nite. Al amigo Lali Fermani. Que tiene un programa de tango. Al Nito Palacio. Mirá. Yo enloquecié. Le mandan saludos a tanta gente. Pero bueno. También. Pampa Vergara. que todas las mañanas siempre está poniendo un tema de mi repertorio. Acá pide Chiqui. Hileros. A ver. Ahí. Es Cristian Zambuchetti. ¿De dónde está Zambuchetti? Le mando un abrazo de acá. No sé si está en el país. Está en otro lado. Alguna vez nos vamos a ver a ver. A todos tus amigos. Ah. También mando a la familia. La familia Spinetti. Y a Pablo. Que debe estar trabajando. Estar en la casa. Chango Faría. Enzo Suárez. Fabián Poco Madrid. Al amigo Serrano. Ariel. De la acordeona. También mando un abrazo acá. Y que se mejore la familia de mi amigo. Ferreira. Beto. Ojalá que te venga mejor toda tu familia. Tu hermano. Y cosas así. Bueno. Vamos a hacer por último. Unas cosas de chamarra. A la familia Camacho. Mirá acá. Algunos están. La familia Camacho. Víctor. Mario. Un abrazo. Monchito. Monchito. Querido. Te mando también un abrazo. Un afeito muy grande. Posiblemente. A lo mejor por ahí vea. A Antoñito. Te recorró. También a Antoñito. Te mando un abrazo de acá. No sé en qué punto está. Está en corriente. Bueno. Sabes de dónde. Pero sabés que todos tenemos que estar encerrados. ¿Qué va a ser? Va. Encerrados. Estamos en nuestras casas. Cumpliendo. Esta. Esta cosa tan extraña que. La cuaresma. O la quincésima. O no sé. O la parte de. 28 días. No sé. No importa. No sé. La cuestión no tenemos que estar acá. Y la mayoría. Hay algunos que no. No nos queremos adaptar. Somos rebeldes. Pero bueno. Tenemos que tratar de bajar los brazos. Muchachos. Y poner las cosas arriba de la mesa. Colaboremos entre todos. Que entre todos juntos vamos a ir muy lejos. Porque así. Finalizar. Dijo Camarín. En 64. No sé qué. Se paró. No. Quedó sin señal. Ajá. Ahí ya se ve. Se ve con toda la señal. Ahí volvió. Bueno. Y le dijo. El alma. El corazón. Un abrazo. Se vea interrumpido. Un momento el internet. Desde acá. De Puerto Gaboto. Si Dios quiere. Mañana. Vamos a estar. Inmitiendo. Nuevamente. Una cosa. Que ya sea diferente a esto. Y ya tenga audio. Para poder hablar con. Con alguien. Que quiera mandar algún mensaje. No sé. Yo acá estoy leyendo. Pero. Como tengo que. Estar. Atendiendo. Todo esto. Voy a hacer un poco rima. Me despido con esto. Con. Con. Tres, cuatro temas siempre. De medios. Temita para estar cumpliendo todo. Vamos a ir con un tema que se llama. Este. Hasta las agujas. Y ahí vamos a ir continuando. Este tema. Lo amé en el 2011. Cuando el cantor de la isla. de mi padre. Mi padre. Mi padre. Se fue para siempre. Eso. Cielos. Que deben estar esperando. ¿No? Alguna vez. Posiblemente uno. Lo podemos. Seguir. Verlo. No sé. Pero bueno. Este. Se llama. Mátala. Con este tema. Se montó y gritó el Chajal De donde quedó el canal Se fue el cantor de las islas Para los cielos del otro lado Su guitarra entre los montes Con dulzura sonará Y el encordadero Y el viento de arana Pejeó con el sorzón Y sola por el Guazú Su carua volverá De nuevo apuerto a la cueva Para dejarle su libertad Y estará al amanecer Entre los Chajal Se coló y va a ser volverá a crecer Ya le pensas A donde ya fue Grito el cantor de las islas Que en esta cama vuelva a ver a ser Escucha señores Me voy a contar Que soy un isleno En cualquier lugar Yo traigo el trinar Del pájaro cual Soldado en las islas Guardia Pedral Soy como el lucero Un madrugador Y al venir el día Me vuelvo a cantor Y el negro soy En cualquier hogar A donde encuentre mi gente Como yo llen de cantar Venga nomás cuando quiera Que sus ruidas parará En una tarde de invierno La cuarenta te debe ser Verga un cucuero Renutria Rumbiendo Pasándose La ranchada quedó lejos Y un recuerdo neveje Colgó un placero viejo De la rama de hora Y hay que nacer Para contar Lo que he vivido allí Bajo de un cielo pleno Bañado yendo con cirirí Solo como el capicho Dejando huella en el barro de mí Solo como el capicho Dejando huella en el barro de mí Bueno Se me cruzaron unos tantos por ahí Porque Son distintos temas Estoy ingiriendo líquido Agua Bueno Ahora Me faltó Saludar con los amigos más Con la familia Turet También A Luis Otero De Galve Este Mi amigo Va a TV A A Hugo Iglesias Y Ahora voy a hacer un Despidiéndome ya Un chamamecito Este Así Tocadito Una cosa Este De alguien que Integraba a nuestra familia Que no lo tenemos más Que es Este Donato Iglesia El Negro Y Toda su familia También La integro acá Y también Nos llevo a alguien Todavía muy Muy adentro también Que es A la familia Trizabalaga El doctor Arturo Trizabalaga Que fue Una persona Que estuvo siempre Con nosotros Acá en Puerto Lagos Y a la familia Trizabalaga Que debe estar mirando Algunos Porque ellos Estaban unos chicos Siempre No leo acá Pero pueden conectarse Con eso Este Bueno Y con este tema Cerramos Si Dios quiere Mañana 21 horas Vamos a estar Este Una vez más Ya hablando De Más amplio De las cosas Y bueno Y cantando Algunos temitas Así Entresaltados Pues En contacto Con todos ustedes Les dejo Mi corazón Desde acá Este Quiero que se cuiden mucho No salgamos Vamos a la calle Si no es por una necesidad De urgencia Total Nunca estuvimos Ahora tenemos Experiencia Lo que es estar Eso domiciliario O cumpliendo Condena domiciliaria Este Un abrazo grande Y me despido Con este tema Tan solo he nacido mío Que en mi vida Toda lo seré Y en siempre Llegué la voz Cantar esa santa fe Y en noche De luna llena Se escuchan Los camatas Mi lorita Vale cuatro De presentarse Pusca Y paisano ¿A dónde vas? Te voy a Santa Fe ¿Dónde lo puedo hallar? En la libera Que Me quiere Pescador Puente Pero el cazador Tu rancho ¿Dónde está? En el carcarañar Mucho gusto Señor ¿Cómo lo voy a llamar? Soy el cero romano Me dicen que matar Y me verán postar Haciendo la pinga Yo remando volveré Chilgando el chamamé Y este tema Se lo dedico a Teo Chao Teo Un abrazo de acá Por ser islero Bicho y costero Tido permiso Para cantar Vengo en elana De mi sombrero Las cicatrices De la pajonal Vengo engrasado Por el sendero Porque hace tiempo Que ya no están Lo que hay que entrar En mi derrotero Ando atropiando Con mi cantar Y en mi jangada De camalote Traigo flotando La magia verde Del litoral Y el campanario En mi garganta Me hace estallar Y terminó La raza costera En la ribera Por el sendero De la pruna No 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 Gracias.